Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal En este caso, hoy venimos con un reaccionando que no iba a ser reaccionando, pero al final ha acabado siendo reaccionando Pero yo no quiero que sea reaccionando, pero al final ha sido reaccionando, ¿por qué? La verdad es que soy un paco con el tema de los ángulos, la verdad es que soy unos paco, soy un paco con el tema de los spots Y no soy el ángulo que hay que coger para X cosa y demás Y al final pues he acabado reaccionando a este vídeo porque centralmente quería hablar de dos temas, ¿no? Que en este caso, pues bueno, uno de ellos lo tiene, mejor dicho, este vídeo que por cierto tendréis abajo en la descripción y en el canal Más de lo mismo, así que es lo que os digo, sinceramente lo quería hacer por mi cuenta este vídeo Pero al final lo tengo que reaccionar realmente porque la verdad es que soy un paco con los ángulos Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque chavales, el día de hoy vamos a ver una cosa que sinceramente yo creo que eliminarán Que literalmente borrarán de Tachanka Porque la verdad es que ya pasa a otro límite Sí, el meme está muy bien, rey Tachanka, todo lo que tú quieras Pero la verdad es que cuando sobrepesa el límite de una cosa que es normal dentro de un juego Y otra cosa que es una simple, que bueno, que es una barbaridad y que no tiene que estar Porque no tiene que estar La verdad es que me deja bastante que pensar sinceramente Y una de estas cosas que quería grabar por mi cuenta es esta Mirad esto, ¿vale? El mapa de Catedro Y es que en este caso, Jagger pues se pone y rompe de un tiro la trampilla con la LMG de Tachanka Esto es una cosa que venía a hablar con vosotros Y otra cosa era lo del tema de los Spawn Peaks Que se están haciendo actualmente con este personaje Con el lanzagranas, con la habilidad de este personaje Se están haciendo algún que otro Spawn Peaks, la verdad Es que pues bueno, un poco, ¿cómo decirlo, no? Un poco Warlords, un poco muy XD Y una cosa que la verdad me recuerda muchísimo Cuando bufearon a esta Valkyria ¿Os acordáis cuando tiraba las cámaras como súper lejos? Tenía una fuerza en el brazo más que, vamos, Hulk Que lanzaba una cámara Pongamos, si está en frontera pues de una punta a otra Lanzaba la cámara y llegaba Pues a ver, no es lo mismo No pasa lo mismo con Tachanka Pero sí que es cierto que la verdad es que es una maldita estupidez Es una maldita locura Y mirar esto es que no tiene sentido Lo que estoy viendo ahora mismo ¿Vosotros veis normal esto? Porque yo sinceramente, a lo mejor yo soy el loco aquí Pero yo, la verdad Es que no lo veo muy, ¿cómo decirlo? No lo veo muy, a ver, vistoso No lo veo muy, joder, que no, no es algo que lo vea normal ¿No? En este caso Ver esto, sinceramente Que sí, que es un lanzagranadas Todo lo que tú quieras Pero una cosa es esto Y otra cosa, una cosa es que sea normal Y otra cosa es que te haga eso Tipo, ¿qué haríais para solucionar eso? Para que no os cayese este SFK Y os mate una granada que os ha caído del cielo Desde la otra punta del mapa ¿Qué haríais para solucionar eso? Yo he visto comentarios He visto comentarios de gente que ha dicho Pues mira, yo lo que haría sería Que no pudiese salir la granada En este caso De lo que es la casa De lo que es el recinto De los defensores Y que no pudiese salir, ¿no? Al exterior y demás A ver, eso es un dato Eso se podría hacer Pero lógicamente A ver, no sé No es algo que estamos acostumbrados a ver Y no creo que lo camin ahora Por un operador como esta chanca, ¿no? Que a lo mejor sí Pero bueno, a ver Yo sinceramente lo que haría sería Reducirle con Vaso con Sbou Como pasó con Valkyria En este caso también Que es reducirle pues La fuerza del brazo, ¿no? Que no parezca Goku Sino que sea Como una persona normal, ¿no? Que no tenga un lanzagranadas Que llegue hacia la otra punta del mapa Sino que tenga un lanzagranadas Que tenga pues una caída Más normal Y un poquito más reducida Que lo tenemos Bueno, que como la tenemos a día de hoy Como he dicho Estos son las servidores de prueba Pueden hacer muchos cambios, ¿no? Pero conociendo a Ubisoft Incluso no le meten ningún nerfeo A este operador Que yo, ojalá Y sigo pensando Que lo van a hacer Que le van a meter Un nerf bastante, bastante tocho A este personaje Y veremos a ver cuánto tarda, ¿no? Y espero que no Eh, que, que Bueno, espero que lo hagan Los technical server Que para eso están Los servidores de prueba de Ubisoft Que solamente están abiertos para PC Eh, y no lo hagan en el juego oficial, ¿no? Que no se esperen como Goyo Que no se esperen como Cero A nosotros nos dijeron Que a Cero le iban a quitar una cámara Y ahí sigue con cuatro cámaras Es a lo que me refiero, ¿no? Entonces es eso Sinceramente, ¿no? Eh, what? Impresionante, la verdad Es a lo que me refiero, ¿no? Espero que si tú metes a este personaje En los servidores de prueba de Ubisoft En los technical server Que lo que Para lo que lo haces O para que Vamos Para Para lo que Tú has metido a este personaje Para que la gente lo pruebe Para que la gente dé su feedback Y para que la gente pueda probarlo Y dar su punto de vista Sobre el personaje Tanto su armamento Como su habilidad Por eso te digo A mí sinceramente No me gustaría O no me gusta Que este personaje Rampa de un tiro Con la LMG Que tiene Una trampilla ¿Vale? Porque Por esa regla La LMG de Sofía O la LMG De Gridlock O cualquier LMG Del juego Debería romper una trampilla Que no estuviese Reforzada de un tiro ¿No? Es a lo que me refiero ¿No? Entonces son Varias cosas Que sinceramente Pues hay que ver Y que yo cambiaría ¿No? Así que nada Como digo siempre Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a todo esto ¿Qué cambio Le haríais a Tachanka Para que estuviese Un poquito más estable? Porque a día de hoy Es un operador Que vamos Está chetísimo Y ahora mismo No veo Vamos Es que No se me pasa Por la Uh Se mueve Y lo sigues boteando Wow Esto es el tema Del Del buff De Glass Tú Que locura Entonces eso Lo que os iba diciendo ¿No? Que Que el personaje Pues a ver Que Vamos Que lo toquen Tío Que se lo han metido En lo Technical server En los servicios de prueba Es por algo ¿No? Es para que la gente Lo pruebe Y para que tú Vamos Le hagas cambios Y a la gente No le gusta ¿No? A ver Yo pienso que Tachanka Es un operador Que a día de hoy Está súper fuerte ¿Vale? Es un operador Que como he dicho Muchas veces De no utilizarse nada A ser uno De los mejores Va a pasar A ser uno De los mejores Operadores De todo el juego ¿No? Sobre todo en defensa Entonces sinceramente Pues yo le haría cambios Lógicamente Pero conociendo a Ubisoft La verdad es que me da Bastante miedo Que Que llegue Pues bueno Al juego normal Y que no le hagan Ningún cambio ¿No? Porque perfectamente Puede pasar eso Porque ya ha pasado Anteriormente ¿No? Entonces Pues puede pasar Eh Puede pasar perfectamente La verdad Así que eso Sinceramente Quería comentar Esos dos puntos Lo del tema De las trampillas No me gusta nada Y lo del tema Del spawn pick Menos todavía Tipo No le veo el sentido Que una granada Te pueda matar Literalmente Desde la otra punta Del mapa Quiero decir Si ya es mucho Eh Con lo que tienen Los atacantes En este caso Con el tema De los spawn pick Y todo eso Ahora Que les pueda venir Una granada Volando Eh Por el cielo Que no la ves Porque no la ves Eh Y bueno Que te pueda matar Perfectamente ¿No? Porque Tachanka Lo hemos estado probando Esta mañana Mata Muy pero que muy rápido Con el fuego Que tiene Mata Eh Igual que Capital El fuego de capital Y el fuego de Tachanka Es el mismo Y matan Los dos Eh Al mismo tiempo ¿Vale? Así que Pues bueno Como digo La verdad es que Hace bastante daño Sinceramente Y Y como digo Espero que Que el tema Del spawn pick Por lo menos Lo solucione ¿No? Porque es una auténtica locura Y la verdad Es que sinceramente Eh No me gustaría Que estuviese En el juego ¿No? Que a lo mejor Hay gente que le gusta Pues Pablo Mira Yo lo veo normal Por esto Por esto Y por esto A ver Yo que sé Si no veas normal Lo de Valkyria No creo que veas normal Lo de Tachanka Es a lo que me refiero ¿No? Eh Literalmente Valkyria Cuando le metieron Este buff Eh De tener el brazo Más Desarrollado Que el Hulk Y mandar una cámara A otro A otro punto Vamos Eh A otro punto del mapa Totalmente Vamos Eh Más de 50 Cuando os digo Más de 50 metros Más de 60 metros A la otra punta del mapa Realmente Eso lo nerfearon En muy poquito tiempo Así que espero que Eh Este lanzagranadas De Tachanka Este nerfeado Mínimo En el punto ese Del tema De la distancia ¿No? De la granada Porque como digo Son Creo que son Casi 60 metros La longitud O Bueno La distancia Que tiene esa granada A la hora de De llegar a un punto O otro Y como digo 60 metros Vamos Llegas A todos lados Si quieres Hacer Spawnpick Ya te lo digo yo Vamos Lo he estado probando Esta mañana Con caramelo y demás Y ya os digo Que prácticamente Cualquier Spawnpick Se puede lanzar A una granada Y cualquier Spawnpick Como te pille Desprevenido Te llevas a uno mínimo Porque es así Te llevas a uno mínimo La verdad Así que eso Sinceramente Yo con esto Me despido Chavales Un placer Como siempre Espero que os haya gustado De este vídeo Dejadme opiniones Abajo en los comentarios También quiero hacer Un reto Con Tachanka No se si lo podréis Subir hoy O mañana Dejadme Algún que otro Retito con Tachanka Que vos obviáis Que puede estar Bastante Bastante Chetado En los comentarios Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este reto Bueno Este vídeo Ya sabéis Que cualquier opinión Abajo en los comentarios Se agradece Y nos vemos Yo con esto No me entretengo más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós